Hola que tal amigos, que gusto saludarlos, en esta ocasión lo hago desde Las Vegas en Nevada y es que en estos momentos se lleva a cabo la convención anual de la Asociación Nacional de Radiodifusores o National Association of Broadcasters, este evento que lleva 40 años haciéndose aquí en Las Vegas y a donde concurrimos todos los que algo tenemos que ver con la televisión en el mundo televisión, radio y claro multimedia en este momento y desde acá, desde acá le tengo el pronóstico del tiempo, comenzamos viendo lo que tenemos para este miércoles y es que a la laguna estará llegando bastante nubosidad, especialmente en horas de la tarde ya se notan algunas zonas de tormenta también para el norte de la República Mexicana así le digo que estoy esperando para Monterrey, una temperatura que estará en los 34 grados espero usted nubosidad a lo largo del día, para Durango Capital la temperatura estará en los 32 grados mientras que Chihuahua verá los 30, espero para la región de la comarca lagunera un amanecer en los 18 y prepárese porque pues como habíamos dicho, ahí viene el calorcito, la temperatura va a estar por los 37 centígrados este calorcito no se va, por lo menos no de aquí al sábado cuando todavía vamos a seguir en los 35 grados y si acaso baja poquito, será para el domingo cuando Teango tengamos los 31 Y bueno, aunque digan que la televisión puede tender a desaparecer, lo cierto es que en la mayoría de los países avanzados sigue teniendo un peso específico los medios de comunicación tradicionales los medios digitales son importantes, es cierto, pero no es tanto cómo se dice, sino quién lo dice y precisamente para eso es que nos reunimos aquí en Las Vegas cada año desde acá, este es el pronóstico del tiempo, yo me encargo de que sea preciso, usted encárguese de que sea útil